El director regional de Agricultura, Mario Laverri Saavedra, manifestó que se presentará la propuesta para evitar la siembra de 15.000 hectáreas de arroz en la campaña chica de este año, y esto debido a la proliferación de la plaga del añublo y el debido descanso del campo de siembra. La cantidad del territorio agrícola está siendo sembrado por arroz, entonces eso se pone en gran riesgo, los agricultores tienen que entender, hay muchos agricultores que están entendiendo, y yo creo que si nos ponemos de acuerdo todos, esto va a funcionar. Si alguien lo dice como yo, por ejemplo, que lo estoy diciendo como director de Agricultura, el SENASA se compromete también para hacerlo, pero si las juntas de usuarios, que son las que reparten el agua, no se ponen de acuerdo y dejan una libertad, no respetan, entonces esto es un caos. Por eso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo todos, las juntas de usuarios, las salas, la dirección de agricultura, el Chirapiura, y lo bueno es que nosotros estamos haciendo la propuesta, estamos haciendo una propuesta que yo creo que debe tomar fuerza, si es que todos nos ponemos de acuerdo y entendemos. Asimismo manifestó que no se está prohibiendo la siembra de productos, la propuesta radica en apostar por productos alternativos, como frijoles, maíz, entre otros. Asimismo señaló que le preocupa el consumo desmedido del agua, pues se consume 36 metros cúbicos de agua por hectárea cada año. Tomaron un acuerdo, pero van a trabajar en la propuesta de esta cosa. Sí, sí, nosotros principalmente como agricultura ya lo estamos difundiendo, que hay el Consejo de Coordinación del Manejo del Procurso Hídrico, y ese consejo lo reunimos todos, todos los que vinculamos al manejo del recurso hídrico, tanto de la sierra, Huancabamba, Vallabata, Fosta, todos ahí, y ya hemos lanzado la primera propuesta. Entonces eso ya lo vamos a discutir, vamos a hacer una reunión específica para el tema, y de ahí saldrá alguna conclusión. Indudablemente a los agricultores no se les puede imponer nada, la ley lo permite que los agricultores digan qué es lo que va a sembrar, pero también hay las normas que rigen esto. Si hay peligro, hay que poner orden y tendrán que cumplir. El consumo de agua que se tiene de sembrar un mismo agricultor dos veces en el año, dos campañas, convieva a ser el doble de gasto del agua que tiene asignado para un año. O sea, una campaña de arroz se lleva aproximadamente entre 16.000 a 18.000 metros cúbicos por segundo, que es lo que se le da para un año. Al sembrar a la siguiente campaña, o sea, a la otra mitad del año, se estaría llevando otros 18.000 metros cúbicos, o sea, se estaría llevando como 36.000 metros cúbicos ese agricultor en una hectárea por año. Eso también se está tomando en cuenta. El agricultor que usa una campaña de arroz ya no puede hacer a la hora. El director fue enfático al señalar que de darse el acuerdo regional, aquellos que siembren este producto serán sancionados, a la vez manifestó que la propuesta será presentada la próxima semana al Consejo de Recursos Hídricos. Indudablemente, si es que hay un acuerdo regional que no se siembra, que va a sembrar el primer responsable en la Comisión de Regantes. Que hay un reglamento y será multado, suspendido posiblemente por vida del presidente de la Comisión de Regantes, porque de alguna manera tenemos que poner orden. El presidente de la Comisión de Regantes son los que manejan y darían autorización para que se esté sembrando algo que se ha dicho que no se siembra. ¡Gracias!